Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, aquí tenemos el mensaje de modificadores desbloqueados. Creo que ya está disponible desde el otro día que los desbloquearon y si aún no aparecen desbloqueados en colecciones, lo están. Simplemente tenéis que ir y aplicarlos en la armadura. Los únicos que no están desbloqueados son los de incursiones y si os aparecen desbloqueados, o sea, bloqueados todavía, pues como os digo, es simplemente en colecciones, es un bug visual. Ahora, la semana que viene en Destiny tenemos los ocasos Gran Maestro, así que preparados para ello. Podréis entrar con 1580, pero estarán 40 niveles por encima de vosotros. He recomendado 1595, es el máximo necesario para entrar. Es decir, con eso, más de eso no necesitas, no te servirá de nada. Luego tendremos el asalto de ocaso terminal de perspicacia, con recompensas extra, más nivel de la vanguardia, más rangos. Tendremos caos en crisol y en cuanto a rotación tendremos la incursión de jardín de la salvación y la mazmorra foso de la herejía. A nuestro panachur lo encontraréis en el hangar de la torre. Aquí estamos en la torre, lo encontraréis aquí en esta esquina, en el hangar. Y este fin de semana nos ha traído lo siguiente. Para empezar tenemos el automático suros. Buen automático, no el top, 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 pero, ¿sabes? Bien. Y también nostalgia. Tenemos equipo de Orfeo a 61. Estuvo muy bien al principio hasta que lo nerfearon y a 61 ni me interesa, pero ahí está. Tenemos barrera de retroalimentación a 62, buen exótico, malos estados. Y protocolo fénix con 62, buen exótico, malos estados. Si no los tenéis, pues hacéos con ellos, pero los estados no son los mejores. Los chrisura melo, el automático con reducción dinámica y armonía. De hecho, voy a destacar los que me cunden. Los asusurrantes, mi arco favorito y con arma borpal es probablemente el mejor arco que podáis traer para campeones cuando hayan mods que stunen con arcos. De hecho, de los mejores arcos yo mismo lo voy a pillar porque aún no tengo uno con borpal. Así que genial para mí y para ti también. Entonces, fusil Jan 7, coordenadas cartesianas con bajo presión. Este es mi fusión favorito, pero el que traigo yo tiene arma borpal, que es lo que lo hace mi favorito. Sin él también está bien. Si no lo tenéis, os lo recomiendo, pero esas no son mis ventajas favoritas. Ahora, churra ahora trae las ventajas de Ikelos. Bueno, trae las armas Ikelos 1.0.3. Antes eran las 1.0.2. Así que estas traen las nuevas ventajas. Tened eso en cuenta. También los rasgos de arsenal de Rasputin. Y en este caso nos trae el francotirador con furia concentrada y movimiento perpetuo. Tenemos tarántula, el lineal de arco. Si os falta un lineal de arco, se lo recomiendo, aunque sin borpal ni nada, pues tampoco es que sea tan especial. Simplemente si os falta un lineal de arco. Y tenemos tarántula, esta. En cuanto a armadura, tenemos la de cacería salvaje. Recordad que cambian los estados para las otras clases. En cuanto a cazadores tenemos brazos 62, pechos 64. Está bastante bien 64. Casco 68. Si os falta cualquier casco de cualquier estado, incluso para prepararos para cuando venga atadura, la nueva subclase, os recomiendo pillarnos de estos. De hecho, voy a pillarnos. Quiero decir, mirad lo que cuesta. Pídate uno para cada subclase, para cada elemento. Y luego las botas a 58. De nuevo, para las otras clases varian. Y luego tenemos al condenuna con primer disparo y historia del hombre muerto con subsistencia. Ahora, nos vamos a ir un momento a San 14 para ver lo que nos trae las pruebas de Osiris este fin de semana. Este fin de semana el mapa de pruebas de Osiris es Jabalina 4, el favorito de prácticamente todo el mundo. Igual no el tuyo, F por T, pero es el favorito de prácticamente todos. Y el armadepto experto que podéis obtener al llegar al faro este fin de semana es la escopeta Inquisitor. Versión adepto experto. Así que suerte con ello, suerte con las recompensas, con los God Rules. Buen día, mejor fin de bendiciones. A tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y vete a ver otros vídeos. Adiós. 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 ¡Gracias!